Elámbito.com Entonces no me sorprende, yo que soy un hincha más ya de acá de Junior, sé lo que significa ponerse la camiseta, sé el sufrimiento que cuando las cosas no están saliendo bien, también ahora sé la alegría de que es cuando uno sale campeón, entonces no me sorprende nada, estoy feliz por un documental de esto y ojalá la gente lo disfrute. ¿Qué es lo que más recuerda de ese momento que se vivió, de todo eso que pasó, de pronto cuyo recuerdo que se había borrado? Pues que había sido difícil, Junior venía de campañas muy duras, momentos difíciles, con la hinchada dentro del grupo y eso realmente después de salir campeón es como fruto de un gran esfuerzo para volver a ese buen ambiente, ya sea con la gente, en el metropolitano y con nosotros mismos como grupo y eso fue lo que nos llevó realmente a conseguir el objetivo. Ahora, ¿cómo se hace para la fiesta del domingo? ¿Lo que se está preparando? ¿Lo que está viviendo la gente? ¿El estadio se va a llenar? Bueno, de seguro va a ser una final para dejar el nombre del Junior en lo alto por su centenario, queremos felicitarlo de la mejor manera con la gente y eso es dándole una alegría, sumando tres puntos, que son tres puntos distintos, pero que al final nos sirven para seguir consiguiendo el objetivo que es estar dentro de los ocho. ¿Vas a entrar en este partido? No sé, si Dios lo permita ahí voy a estar. ¿Qué es lo que ha pasado después de todo lo vivido hoy? Dios quiera, Dios quiera, nos encantaría, sería muy lindo y nos encantaría seguir quedando en la historia del Junior. Y recordando muchas cosas, ¿qué fue lo que más te impresionó después de revivir esa décima estrella? Nada, obviamente ver a mis compañeros emocionados, entender cómo ellos vivieron la interna de los partidos, de lo que vivieron ellos personalmente y eso emociona mucho. Listo, para vivir otra gran fiesta este domingo con el centenario. Sí, sí, ojalá que esté lleno y que sea un hermoso partido. Una invitación para todo el público, sabemos que va a estar el estadio viviendo, pero una invitación para que se sigan sumando no solo este domingo, sino lo que va a ser ya el 7 de agosto oficialmente el centenario del club. Sí, bueno, se viene un mes muy especial, este partido va a ser muy lindo, también se viene la Copa Libertadores que a nosotros nos ilusiona mucho y sabemos que cuando estamos todos juntos, cuando el estadio está lleno, nos potencia, así que ojalá que los veamos ahí. Sí, momentos, rememorar estos bonitos momentos, lo que es la décima estrella y lo comentaba Constante, ¿por qué no nuevamente vivir esa gran alegría este diciembre? Sí, la verdad que es lindo, es lindo revivir todos esos momentos que pasaron, acordarse uno de estar tan al borde, de tirar toda la toalla, de que se fuera todo al abismo y como decían los compañeros, Dios apareció, la jerarquía de los compañeros apareció, nosotros aportamos, luchamos por todo y creo que es muy bonito revivir todos estos momentos. Y como dice Santi, qué lindo puede revivir este momento, pero con la Libertadores, la verdad que tenemos eso ahí a un paso y vamos a darlo todo, la verdad que la gloria eterna no es solo un título, sino que vamos a ir en búsqueda de todo lo que nos atraviese. Bueno, la Libertadores, ¿se atrevería a patear nuevamente un penal? Sí, claro, en este momento uno lo dice que sí, quizás en el momento sentir uno más miedo o no, pero la verdad que las ganas siempre van a estar, yo desde que sea por ayudar al equipo y por hacer gol, hago hasta lo imposible. Entonces, bueno, esperemos que se dé, esperemos que se dé un lindo espectáculo en Libertadores y podamos salir victoriosos de eso. La décima fue una bonita fiesta hoy también y esperarla el domingo con el centenario en el estadio con todos los hinchas. Sí, claro, y fue un bonito homenaje, la verdad que fue algo muy lindo lo que vivimos, revivir todos esos momentos tan bonitos que el equipo sintió. Y bueno, el domingo, hacer parte de los 100 años de la historia es un motivo de orgullo para uno, la verdad que hacer parte de esta fiesta que va a estar el domingo, el metro va a reventar. La verdad que va a ser lindo, vamos a dejarlo todo el domingo para darle esa alegría a toda la gente. Ya como lo ven, está ese documental al final, la gloria eterna, pero la gloria eterna muchos la asocian con la Copa Libertadores y ya están listos para mí para ese partido ante Colo Colo. Sí, claro, el primer foco es ese, la Libertadores, la verdad que es algo, la verdadera gloria eterna y el equipo está mentalizado y preparado para eso. Bueno, hemos trabajado día a día, semana tras semana por conseguir ese objetivo que se nos viene encima y siento que vamos a estar a la altura. Que sigan cayendo los goles este semestre. Amén, Dios me diante que sí, un abrazo. La vibra que dejó uno como espectador y está diciendo protagonista de esta historia. Bonito, yo creo que volver a recordar esos grandes momentos, también como lo cuentan los compañeros, es algo que lo estábamos viviendo todo, verlo plasmado en ese documental, felicitar a las personas que lo hicieron posible y bueno, como lo decimos ahí, gracias a Dios que fue el que nos regaló ese título. ¿Es la muestra del sacrificio que hace cada cual, cada uno de ustedes, de pronto esa encrucijada que lleva cada uno por pertenecer al Junior? Es que si te das cuenta somos seres humanos, nosotros también sentimos lo mismo que siente el hincha. Yo creo que el documental ojalá le llegue a muchísimas personas para que entiendan lo que siente el futbolista, lo que siente la familia, lo que sentimos todos al votar un penal, lo que sentimos todos a perder un partido, lo que sentimos todos antes de un partido, o sea, son muchas cosas, pero somos humanos, siempre lo he dicho, no somos robots que hacen las cosas, algún día estaremos más acertados que otros. Nosotros solo somos personas que creemos en Dios, que Dios nos ha dado este talento y que tratamos de hacerlo lo mejor posible. ¿Te imaginas alguna vez verse proyectada una pantalla gigante? No, 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 es que no me miraba porque para mí es difícil, más te traen recuerdos muy bonitos, más saber todo lo que pasé, también traer recuerdos de mi madre, nuevamente eso para mí es como una tristeza en ese momento, pero bueno, Dios lo quiso así y lo estamos disfrutando, es la realidad. ¿Esto es algo motivacional para lo que se viene el próximo domingo, la celebración de los 100 años del club, que linda? Es bonito, cuando quedas en la gloria lo más lindo, Peña dijo algo que todavía va por las calles y la gente te recuerda, mucha gente pasa por la institución y no deja un recuerdo, ser campeón te miran diferente, tanto aquí como en todos los equipos del mundo. Acá lo de la sensibilidad que tenía, que el equipo se parece a este, o sea la integración, la parte espiritual, eso tal vez metiéndose un poquito a la interna, pero ese equipo estaba como que predestinado, estaba predispuesto para buscar la gloria. Es lo que se quiere, es lo que se quiere porque nosotros tenemos que colocar a Dios siempre en el primer lugar, es lo más importante y después trabajar, han llegado compañeros nuevos, se han ido compañeros muy importantes que a pesar de que no jugaban, hay que recordarlos que te daban mucho dentro del vestuario, esa energía que tenían, te la llevaban, jugaran o no jugaran, eso es fundamental, porque no es fácil estar y no jugar, porque tú trabajas todos los días para estar en el 11 o para estar entre los 18, o sea no es fácil, pero los compañeros que por ahí no tenían la posibilidad de jugar, sumaban, eso fue algo muy bonito para el grupo, eso se sintió y después si Dios nos escogió a nosotros, yo creo que fue lo más lindo, cuando Dios te escoge para algo, Él te pule, te convierte en el diamante más bonito y te saca a relucir. ¿Se imagina pateando un penal en una final de Copa Libertadores hacia el ángulo? Si a Dios le place, seguro que lo cogeremos, no es fácil, no es fácil cobrar un penal, no es fácil estar ahí dentro del campo con tanta gente, porque sabe la responsabilidad que hay, como te digo, somos seres humanos, que nos podemos equivocar, tú te imaginas cómo están los del Medellín, en ese momento de la final, ahorita el último título, cómo están los de Santa Fe, que tanto lucharon, porque el campeón es solo uno. Carlos, bueno, se vienen ya 100 años, ¿con qué, en la historia que lleves en Junior, con qué recuerdos te quedas, es lo que más te ha marcado en tu carrera en Junior? No, con muchos recuerdos, yo tengo muy bonitos recuerdos de Junior, incluso te puedo decir, hasta con el semestre malo. ¿Alguno en especial, un gol, algo que recuerdes? He marcado muchos goles, gracias a Dios, he podido tener goles bonitos, me quedaba mucho uno que le había hecho el Quindío, pero ahora me quedo con el de la final al Medellín, yo creo que fue una bonita jugada, por todo lo que se dijo, por todo lo que se dijo que yo no podía hacer, y Dios esperó ese momento para mostrar que sí podía. Giré, driblé, salté, bailé, entonces está todo, como te digo, Dios cuando escoge, eso no lo tuerce nadie.